En este caso estamos hablando ya de alerta Isabel Claudina, vamos con el primer caso, Shirley Victoria Mercedes Méndez Cardona, ella tiene 24 años, desapareció el 2 de febrero de este año, la última vez que se le observó fue en la séptima calle, zona 5 que es Saltenango, acá en la ciudad, acá en la República de Guatemala, las características que se detallan para que usted lo tome en cuenta, si la ve por estos sectores de la ciudad altense, es que tiene ojos cafés, mide un metro 5 más o menos, es de tezmorena clara, cabello lacio, castaño, pues también es de complexión delgada, se desconoce aún su paradero, por lo cual cualquier información se agradecerá al 1572 del Ministerio Público y al 110 de la Policía Nacional Civil. Cerca de otra persona desaparecida, se trata de Shirley Yamilet Escobar Cis, ella tiene 19 años de edad y desapareció ayer 22 de marzo en la colonia 9 de julio, zona 4, vía nueva, estamos hablando que esto ocurrió el día de ayer, si usted conoce a esta mujer, Shirley Yamilet Escobar Cis, la familia estará muy agradecida, si usted puede brindar información, algunas de sus características físicas es que tiene ojos de color café, mide 1.6 metros, es de tezmorena oscura, el cabello es largo, rizado, negro, y pues tiene cejas pobladas, complexión obesa, y cuando ella desapareció vestía saco de color negro, blusa formal de color blanco, pantalón de tela negro, zapatos negros de vestir y una mochila de color rojo con negro. Si usted sabe del paradero, tanto de Shirley Yamilet Escobar Cis, como de Shirley Victoria Mercedes Méndez Cardona, por favor comuníquese de inmediato al teléfono 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Los familiares estarán sumamente agradecidos por cualquier información que dé con el paradero de estas mujeres. Gracias.